Soy Froilán, el viejo hachero del norte que adora el monte en donde sangra el sol donde la nada parece tener sentido y no hay más caminos que el de leñador Soy Froilán, no sé de dónde vengo solo recuerdo que siempre trabajé parando la tierra, haciendo la leña pa' que el patrón sepa tenerme en cuenta Sé que soy bruto pero sé hacer mi camino no tuve escuela, mi espalda todo lo enseñó y aunque soy pobre sé ganarme el centavo con el sudor andando de su olas Nadie dirá que un día doy algo ajeno a ser derecho, mi padre me enseñó era del trabajo y esta vida honrada nunca fue fácil pero como de aquí estoy Soy Froilán, el viejo hachero del norte nunca he tenido más que esta profesión y aunque no crean no conozco el afuera soy la leyenda de un triste soñador Sé que soy bruto pero sé hacer mi camino no tuve escuela, mi espalda todo lo enseñó y aunque soy pobre sé ganarme el centavo con el sudor andando de su olas 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 Sol. Sol.